Sí, señores, ahí va, ahí va, ahí va ¡Senta! ¡Senta! ¡Azá, para mí! 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 ¡Azá, para mí Para la familia de arte, desde San Pedro, y el famoso Marquezuna. ¡Alza para los famosos Beatles y los Pabellones! ¡Alza para Isa Prince, Cristian, las estrellas de brillante! ¡Alza para los famosos Beatles y los Pabellones! ¡La salida a la bella! ¡Comandante! ¡Aquí reportamos signos de la comandante! ¡10-4! ¡Para sonido RC de Capuloa! ¡Para Delita Reyes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Senta la tapa! ¡Senta la tapa!